Buenas, mi nombre es Willa González Calderón, soy profesor del Departamento de Ciencias Básicas y hago parte del grupo de investigación Ciencias Aplicadas. El proyecto de investigación se denomina hacia un modelo continuo de valor agregado y lo que pretende es crear un instrumento de medición del aporte que le hace la universidad al estudiante, el aporte real. Los estudiantes ingresan con unas competencias de entrada que son medidas por las pruebas AVER-11 y casi al final de la carrera aplica las pruebas AVER-PRO. Entonces, esa diferencia entre AVER-PRO y AVER-11 es el valor agregado. Entonces, lo que se hace es crear un instrumento que pueda medir esa diferencia. Matemáticamente estamos construyendo ese modelo. La invitación es a participar de Ideas to Reality en 19 y 20 de abril para compartir y socializar estos desarrollos de los proyectos de investigación que estamos haciendo aquí en la universidad. ¡Gracias!